Hola, muy buenas tardes, Movimiento Conquistando las Naciones para Cristo, donde quiera que nos escuchen, en toda la nación, aquí en Estados Unidos, en México, Colombia, Centro América, El Salvador, Honduras, Guatemala y bueno, por supuesto en África, cualquier lugar donde nos llegue este audio, por este medio, pues le damos la bienvenida para que se conecten, se suscriban al canal de YouTube y bueno, que sea de gran bendición para todas las personas que están escuchando este audio en este momento y el día de hoy me acompaña mi hermano en Cristo, José Calderón, le vamos a llamar Calderón porque hay muchos, muchos josenses y bueno, pues bienvenido José, estamos en la casa del Padre aquí, Padre Carlos y bueno, pues para llevarle la palabra a toda la comunidad, donde quiera que nos escuche, todo el movimiento conquistando las Naciones para Cristo, está pasando lo que esté pasando, no importa, Cristo está contigo, donde quiera que estés. Amén, sí, buenas tardes hermanos Líaz, bueno, sí, como ya saben, pues estamos acá una vez más transmitiendo la palabra de Dios porque sabemos de que la palabra de Dios es vida para nosotros mis hermanos y todos los que nos vayan a escuchar, pues abran sus oídos, abran su corazón y con un espíritu humilde, escuchen lo que el Señor les va a decir esta tarde. Amén, pues bienvenidos. Miren, pues el día de hoy quería hablar sobre algo muy hermoso que encontramos en la Biblia, ¿sí? Ayer les hablé sobre muchos erros de la fe y pues el día de hoy voy a hablarles también de personas que a la vez eran miedosos pero a la vez valientes, tenían algo de valentía dentro de ellos, como, ¿lo ves Jonás? Sí, Jonás, un hombre que para muchos era cobarde pero en realidad era un hombre valiente y lo explico por qué, simplemente que fue lo que sucedió que no quería ir donde el Señor lo enviaba, como quizás mi hermano, mi hermana quizás tendrá miedo y no quieres hacer lo que el Señor te ha ordenado, pero escucha esta lectura, la palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos, levántate y vete a la ciudad grande y predica contra ellos porque su maldad ha subido hasta mí, se levantó Jonás pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé, descendió a Jafa, donde encontró un barco que salía para Tarsis, que salía, perdón, encontró un barco que salía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de Yahvé, pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba a hundirse, los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios, después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso, Jonás mientras tanto había bajado al fondo del barco para tomar descanso y dormía profundamente, el capitán se acercó a él y le dijo, como estás durmiendo, levántate, invoca a tu Dios, quizás se acuerde de nosotros y no perezcamos, pues después se dirigió a unos a otros, echaron suerte para saber quién nos trajo este mal, echaron suerte y la suerte cayó en Jonás, entonces le dijeron, tiene que saber un, perdón, entonces le dijeron, tiene que haber un causante de nuestra desgracia, enséñanos pues cuál es tu oficio y de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres, entonces empezó a decirles, soy hebreo, temo a Yahvé, Dios del cielo que hizo el mar en los continentes, aquellos hombres tuvieron gran miedo y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? pues ahora esos hombres sabían que oía de la presencia de Yahvé y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que se calme el mar? pues el mar se embravecía, Jonás les contestó, llévenme, arrójeme al mar y éste se calmará, porque sé que por culpa mía les ha sobrevivido esta tempestad, pues por más que los marineros se esforzaban remando por alcanzar tierra, no podían y el mar cada vez se ponía más agitado, entonces invocaron a Yahvé y le dijeron, oh Yahvé, no nos hagas perecer a todos por causa de este hombre, ni los consideres culpables de su muerte, ya que tu Yahvé ha sobrado todo según deseabas, luego llevando a Jonás lo tiraron al fondo del mar, y el mar carmó su furia, aquellos hombres temieron a Yahvé y con gran respeto le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos, palabra del señor, te amo señor, mis hermanos, Jonás, muchos dirán, tenía miedo, ¿cuál es la causa que Jonás no quería ir a predicar? ¿cuál es la causa que Jonás no quería ir hasta el lugar donde el señor lo enviaba a Neníbe? Todos conocemos la historia que si Neníbe no se convertía, le pasaría lo mismo que a Sonoma y Gomorra, sí, serían destruidos, pero Jonás llevó el mensaje, por 40 días estuvo predicándole a toda la gente que el señor los mandaba que se arrepintieran, se fue corriendo la voz de uno a uno hasta que llegó esa voz al rey, el rey hizo caso a la voz de Dios a través del profeta Jonás, entonces el rey dio una orden donde toda la gente se pusiera en ayuno, y todos se pusieron en ayuno, dicen las escrituras que hasta los animales no les daban de comer, también lo sometieron al ayuno, Dios escuchó el clamor de esa gente y perdonó a ese pueblo, pero la causa que Jonás no quería ir a ese lugar, era porque Jonás no quería que perdonaran a ese pueblo, porque ese pueblo quizás era un pueblo de maldad, era un pueblo causante de mucha desgracia para Israel, pero Jonás no comprendía que cuando Dios hace llover, hace llover sobre justos, pecadores y sobre todos, como el día de hoy, como en esta situación que está pasando la humanidad, en este momento, sobre todos, sobre ricos, sobre pobres, sobre clase media, sobre clase alta, sobre clase baja, sobre todos está cayendo, lo mismo, sobre flacos, sobre gordos, sobre chaparritos, sobre atos, sobre todos, sobre feos, sobre personas que se creen guapas y los que se creen feos, mi hermano, todos somos guapos para Dios, pero sobre todos, todos estamos pasando por lo mismo, en este momento, ah, pero Jonás no quería, no quería que ese pueblo se convirtiera, y por qué me doy cuenta, porque más adelante la escritura me dice, en el capítulo 3, capítulo 3, versículo 4, a Jonás esto no le gustaba nada, no le gustaba nada, y se enojó, se dirigió a Yahvé y le dijo, oh Yahvé, es exactamente lo que yo preveía, cuando estaba todavía en mi tierra, y por esto, traté de huir de Tarsis, y yo sabía que tú eres un Dios clemente, y de mucha misericordia, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar, Jonás no quería ir, no porque tuviera miedo, sino porque este hombre no quería que el pueblo fuera perdonado, que los impios fueran perdonados, mi hermano, la bendición de Dios cae sobre justos, sobre pecadores, sobre todos, cuando se le clama a Dios, quizás tú te has alejado de Dios, y dirás, ¿qué es lo que está pasando? mi economía se va al piso, quizás muchas personas están más preocupadas por eso, que por salvar su alma, quizás hay personas que les interesa más, las cosas económicas, que salvar su alma, es decir, busca a Dios, en todo momento, a tiempo y a distiempo, dijo San Pablo, en todo momento, buscar la presencia de Dios, eso es a lo que Dios nos invita, en todo momento, Jonás, aún así se enojó, Dios le hizo crecer una calabaza, la planta creció, y al siguiente día se secó, y Jonás se enojó, y Dios le dijo, Jonás, yo puedo hacer crecer esta planta y al mismo día hacerla secar, y entonces no puedo tener misericordia con este pueblo, y Dios tuvo misericordia de todo el pueblo, mi hermano, cuando tú y yo buscamos a Dios, cuando el pueblo de Dios se une, a buscarlo en un solo espíritu, la presencia de Dios desciende sobre cada uno de ellos, sobre todo, sobre cada persona que lo clama, que lo busca, ahí desciende, sí, ahí desciende y Jonás, Jonás era ese hombre que no quería que los demás les llegara la presencia de Dios, la presencia de Dios le llega al justo, y también al que la persona que anda en el mal camino, que se arrepienta, como el pueblo de Ninibe, que se arrepintió, volvió a la presencia de Dios, y al volver a la presencia de Dios, nuevamente, esa presencia, quizás no lo conocían a Dios, pero ahí lo conocieron, que Dios tuvo misericordia de ellos, y no destruyó a Ninibe, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, mis hermanos, busquemos la presencia de Dios, busquemos la presencia de Dios en todo instante, busquemos la presencia de Dios en todo instante, a tiempo y a destiempo. Así es, tenemos que estar siempre dispuestos a buscar esa presencia de Dios, a estar conectados siempre con el Espíritu Santo, mis hermanos, tú que estás en tu casa, en estos tiempos de miedo que estamos pasando, hoy en día, el mundo está tan apegado en otras cosas, que no se dan cuenta de que Dios está ahí para nosotros, o no se dan cuenta de que nosotros podemos clamar a Dios, como dice, clamen a mí, y yo les voy a responder, mi hermano, tú que estás escuchando en este momento, es la hora que se despierten esos verdaderos adoradores, esos verdaderos oradores, que se metan en ese cuarto, como dice la palabra de Dios, métete en tu cuarto y ora con el Padre a sola, mi hermano, tú que estás ahí en tu casa, es el momento en el cual busquen la presencia de Dios, no te apegues más al miedo, no te apegues más a todas las cosas que el mundo está diciendo, tenemos a un Dios poderoso, a un Dios, que donde tú vas caminando, Él va contigo, así que si tú, en este momento, tú estás sintiendo miedo, mi hermano, que estás esperando, y que te arrodilles, y tú clames a Dios, le digas, Señor, ven acá, Señor, quítame todo esto, lo que yo estoy pasando en este momento, a veces nosotros, la falta de fe, mis hermanos, no nos deja buscar a Dios más, o no nos deja acercarnos un poco más, a veces somos como ese Jonat de que dudamos tanto cuando la palabra de Dios viene y no queremos, así que mira, mira, simplemente ve a ver muchas personas en la Biblia, que el Señor lo llama guerrero valiente, levántate, y fueron personas que buscaron la presencia del Señor, así nosotros, en este 2020 que estamos, mi hermano, busca la presencia de Dios, anhela la presencia de Dios, se ha llegado el momento, y mira, este es el momento, en el cual, esos verdaderos adoradores, verdaderos oradores, tienen que levantarse ya, así es, José, así es, el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, y le dijo guerrero valiente, y Gedeón quizás se quedó mirando para un lado, se quedó mirando para el otro, volteando para atrás, y le diría, ¿a quién le dirá? Guerrero valiente, si yo soy un cobarde, soy el menor, soy el menor de la familia, se decía Gedeón, y Dios le dijo, te estoy diciendo a ti que tú eres guerrero valiente, ¿quién era Gedeón? Un hombre, un hombre de los jueces al cual Dios llamó, sí, un hombre que estaba padeciendo, al igual que su familia, que estaban siendo atacados por los enemigos, ahorita tú estás siendo atacado quizás por un virus, mi hermano, pero Gedeón estaba siendo atacado por los enemigos, él y toda su familia, y él se decía, ¿dónde están nuestros antepasados? ¿dónde está el Dios que nos sacó de Israel? ¿dónde está el Dios que nos salvó? ¿dónde están aquellos hombres valientes como Abraham, Isaac y Jacob? Y el ángel del Señor le dijo, ¿y por qué no vas tú, guerrero valiente? Y eso es para ti también, mi hermano, guerrero y guerrera valiente, que el Señor te está hablando, el Señor te está hablando a través de estas palabras, levántate guerrero y guerrera valiente, Gedeón se levantó, sí, siendo el más pequeño de la familia, quizás no sabría ni hablar, quizás no tendría los argumentos, pero el Señor le dijo, yo estaré contigo, yo estaré a tu lado, entonces, él tomó el cuerno, y comenzó a soplarlo la trompeta, y la gente vino hacia él, y sí, Dios lo mandó con un ejército, y le dijo, ¿sabes qué? Son muchos los que van contigo, tienen que regresar, porque son bastantes, sí, se regresaron como 22 mil, y se quedaron como 10 mil, y aún así Dios le dijo, aún así son muchos, son muchos, entonces se regresaron más, les dijo el que tenga miedo que se regrese, y se regresaron más, Dios les hizo una prueba cómo se iban a quedar en ese ejército, terminaron quedados 300, se regresaron 9 mil 700 personas, y solamente con 300, fueron a combatir a un ejército de más de 120 mil personas, con 300 personas, porque ¿sabes qué, mi hermano? No eres tú el que va a la batalla, no eres tú el que enfrenta un virus, no eres tú si no es el Señor, la guerra no es tuya, es del Señor, y ¿sabes qué? La guerra el Señor ya la tiene ganada, simplemente es que tú le creas, desde el principio que el Señor te llamó, tienes que creerle, desde que estabas formado en el vientre de tu madre, ahí el Señor te fue formando para cosas grandes, y no para cosas pequeñas, mi hermano, que no te espante, lo que está sucediendo en las redes sociales, lo que está pasando en la televisión, lo que está sucediendo allá afuera, que eso no te espante, si el Señor dijo que haría grandes cosas contigo, pues que el Señor lo hará, Dios tiene planes perfectos y maravillosos para ti, es lo que el Señor tiene para ti, planes perfectos y maravillosos. Así es, tú tienes que ser un guerrero, que te levantes con fe, mi hermano, que te levantes, que esta cosa que está sucediendo en este momento, es algo pequeño, como lo dice San Pablo, los sufrimientos que nosotros estamos pasando, no se compara a la gloria que te va a venir, mi hermano, así que tú no tengas miedo, confía en el Señor, da un sí a Dios y pelea la batalla, así como vemos como modelo también a nuestra madre María, de que cuando el ángel vino y le dio un sí, y ella dijo, sí, yo acepto lo que vaya a pasar, y mira, que vemos como lo que sucedió en ese momento en el cual la Virgen María iba caminando con Jesús, cuántas cosas le vinieron, cuántas persecuciones ella tuvo que pasar, así nosotros también, este es el momento en el cual despertemos, no nos centremos más allá, mi hermano, no nos dejemos llevar por cosas, dejémonos llevar por lo sobrenatural de Dios, que viene para nosotros, que está para nosotros, vamos caminando con el poder de Dios, tú no vas caminando solo, tú vas con el Señor, el pueblo de Israel, mis hermanos, cuando salió de Egipto, los 40 años, iba el Señor delante de ellos, guiándolos, y mira, si vemos ahí, el desierto, mi hermano, es donde pasan cosas peligrosas, que hay alacranes, que hay serpientes venenosas, y el Señor no nos dejaba que le picaran esas cosas, ellos iban caminando con la mirada puesta en Dios, así nosotros, mis hermanos, de Conquistando las Naciones, o de todos los que nos estén viendo, hermanos, también de otros movimientos, o cualquier persona, vamos, no tengas miedo, hoy el Señor te dice, levántate, ha llegado el momento, no solamente cuando esté bonito, no solamente cuando todo sea bonito, búscame, búscame en todo, en todo, cuando sientas miedo, cuando estés llorando, cuando te sientas solo, búscame, sé un guerrero valiente, eso es algo hermoso que el Señor nos está traiendo esta tarde, un guerrero valiente, sí, un guerrero y una guerrera valiente, lo que Dios ha puesto en tu corazón, no ha sido cualquier cosa, no, ha sido algo grande, lo que el Señor ha puesto en ti, mi hermana, desde que te había diseñado, en el vientre de tu madre, David decía, el Señor me tejió, desde que estaba en el embrión de mi madre, sí, es lo que hizo contigo, mi hermano, mi hermana, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor, solamente tú, mis hermanos, escucha esa melodía, y regresamos. Vamos a decirle a nuestro Dios, que Él es nuestro todo, Aleluya, vamos a cantar México, mereces todas mis alabanzas, mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios, quiero vivir, para alabarte, para adorarte, para adorarte, amado Dios, vamos por las palmas, México, por siempre, por siempre, te alabaré, por siempre, te adoraré, porque eres, mi todo Señor, por siempre, te alabaré, por siempre, te adoraré, Porque eres mi todo Señor Vamos a las alabanzas a nuestro Dios Aleluya Quiero cantar Aleluya Aleluya A ti mi Dios A ti mi Dios Con las palmas a todos Por siempre te alabaré Por siempre te adoraré Porque eres mi todo Señor Y más pobres de México me caes Por siempre te alabaré Por siempre te adoraré Porque eres mi todo y todo Señor Yes you are Lord Aleluya Ahora vamos todos a proclamarnos Somos libres, libres De nombre de Dios Yo soy libre Tú me has dado libertad Para yo cantar Cantar Aleluya Yo soy libre Tú me has dado libertad Para yo cantar Cantar Aleluya Yo soy libre Comenzar Aleluya 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 Por siempre te adoraré Por siempre, por siempre te adoraré Porque eres mi todo Señor Aleluya, adoramos a Jesús Regresamos una vez más con ustedes hermanos ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto Regresamos una vez más Después de esta canción, esta melodía que pusimos Que por siempre, siempre el Señor estará con nosotros Siempre, siempre Así que no tengas ninguna duda Ninguna duda que siempre el Señor está a tu lado ¿Sí? Siempre Mira, ¿cuáles son las cosas que nos pueden alejar de Dios? Hoy en pleno año 2020 ¿Sí? ¿A qué fecha verdad? Ya una fecha ya avanzada, 2020 Que, pues ¿Quién nos ha alejado de Dios tantas cosas? Al ser humano ¿Sí? Al ser humano nos alejan muchas cosas Jesús Fue al desierto Y una vez estando en el desierto Vino Satanás Que lo reprendemos en el nombre de Jesús Vino y lo probó de muchas maneras Le dijo Mira, si conviertes esas piedras en pan Conviértelas Si eres hijo de Dios Le decía Si eres hijo de Dios Probándolo Si eres hijo de Dios Haz esto Si eres hijo de Dios Y Jesús le dijo No solamente de pan vive el hombre Mira Jesús Si te subes a esa montaña Y si te avientas Dios le dará una orden a los ángeles Para que te agarren Y no perezcas Jesús le contestó No tentarás al Señor tu Dios Oh, pero No solo eso Le mostró La torre más alta Y de ahí le mostró Todo lo que había Le dijo Si me adoras a mí Todo esto será tuyo Todo Todo esto será tuyo Si Fue lo que le dijo A Jesús el enemigo Probándolo Y si Le mostró Tantas cosas Para deslumbrarlo Si agarrándolo débil Si 40 días de ayuno Mostrándole tantas Y tantas cosas Mi hermano Hoy en día El ser humano Se deslumbra Con tantas cosas Que hay allá afuera Deslumbrado Con tantas y tantas cosas Sin darse cuenta Al último La persona ya ni cree en Dios La persona deja de ir a misa La persona deja de confesarse La persona deja de ser el rosario Es más Hay personas que ni tan siquiera Creen en Dios En el peor de los casos Que ni tan siquiera Creen en Dios Pero este es el momento Para aquella persona Que nunca ha tenido Un encuentro con el Espíritu Santo Que se acerque a Dios Y ahí Donde estés En tu casa En el lugar donde sea Mi hermano Si tú lo buscas Lo tendrás Si Pero esas son las cosas Que deslumbran A los hijos de Dios Las cosas que ofrece El enemigo Para que tú te apartes De la presencia de Dios Si Pero Dios le dijo A Jeremías Si mi pueblo Se volviera a mí Yo también me volvería a ellos Y es tiempo Que los hijos E hijas de Dios Se vuelvan A Cristo Como un solo hombre Si Como un solo pueblo En un solo Espíritu Volvernos a Cristo Hermano Este es el momento En el cual Volvamos al Señor Regresemos al Señor Porque Él está dispuesto A perdonarnos Porque Él está dispuesto A venir Si nosotros lo clamamos Es el momento En el cual Tú mi hermano Ya no juegues A ser católico Tú ya no juegues A esas cosas Sino que A decirle al Señor Plenamente Señor Jesús Aquí estoy Y te necesito Señor En este momento Yo quiero clamarte Señor Yo quiero dejar Mi pecado Quiero dejar Esas cosas Que me apartan De Ti Para acercarme A Ti Es el momento Mis hermanos En el cual Nos acerquemos A Dios Que está dispuesto A perdonarnos Que está dispuesto Con su gracia A venir Y abrazarnos Es el momento En el cual Tú mi hermano Que me estás Escuchando Tú mi hermano Que estás conectado Es el momento En el cual Reflexiones Con tu vida Reflexiones Desde lo más Profundo De tu corazón Y veas Tu corazón Cómo está Con el Señor O cómo va Con el Señor Probablemente Tú estás luchando Con cosas Tú estás peleando Con cosas Ten confianza Y crea En el Señor Que con Él Tú vas a vencer Esas cosas Que con Él Tú vas A salir Adelante Solamente Ten confianza En Dios Que Dios Está con nosotros Dios va Con nosotros Jesús Está con nosotros Porque Él lo dice Yo estoy Con ustedes Hasta el final De los tiempos Cree Créele Créele A Jesús Que Él está Con nosotros Mis hermanos Que Él va Con nosotros Levántate Guerrero Valiente Brilla En esta oscuridad Mi hermano Hoy en este tiempo El mundo Te necesita Para que tú seas Esa luz Y no seas La sal Mi hermano El mundo Te necesita Para que tú Vayas Y le diga Oye El Señor El Señor Te ama Jesús Está contigo Levántate Y resplandece Porque la gloria De Dios Está con nosotros Se dice de una historia Que un día Un día Le dijeron al sol Sol Hay una parte Muy oscura Allá en la tierra Y el sol Fue y preguntó Dónde Dónde está Esa parte oscura En la tierra Y nunca encontró Esa parte oscura Mi hermano Porque el sol Es luz Y donde quiera Que iba el sol Alumbraba Mi hermano Tú eres Tú eres luz Sí Es la luz Que dispersa Toda tiniebla Que dispersa Toda oscuridad La luz Del Espíritu Santo Que habita en ti Oh y que esa llama Que si estuvo A punto de apagarse Aún de las cenizas Te levantará el Señor Escuchaste bien Aún de las cenizas El Señor Te levantará Aún de las cenizas El Señor Tiene poder Para levantarte Y nuevamente Encender esa llama De tu corazón Oh San Pablo Le da Un consejo A Timoteo Le dijo Te recomiendo Que avives el fuego Que hay en tu corazón Avive el fuego Que un día recibiste Bajo la imposición De manos Dice San Pablo Mi hermano Avive ese fuego Que recibiste En tu corazón Es el tiempo Que te levantes Es el tiempo Que Conquistando las naciones Para Cristo Se levante Que se levante Todo servidor Todo predicador Que se levante Todo coordinador Todos los hermanos Donde quiera Que nos escuchen Que se levanten Y tomando El lema Del hermano José García De lo que decía Que un video Que mirarán Ustedes más delante Buscar al Señor Mientras pueda ser hallado Si Mientras pueda ser hallado Quizás hay personas Que se preocupan De títulos Se preocupan De tantas Y tantas cosas Pero menos De encontrar al Señor De encontrar Títulos Que los Hacen crecer Aquí en la tierra Pero no hay en el cielo Títulos Donde Quieran pararse el cuello Pero no hay en el cielo Buscar al Señor Mientras se puede encontrar Y este es el tiempo Para buscarlo Que es Mi hermano Mi hermana Que tal si no hay tiempo Para mañana Que tal si no hay un mañana El día es hoy O El evangelio dice La palabra de Dios dice Buscar Este es el momento Dice Para arrepentirnos Es hoy No es mañana No Dice es ahora La palabra de Dios dice Que es ahora Que la salvación Es ahora No mañana Ni pasado Ni al rato Es ahora Es ahora Mi hermano Mi hermana Es ahora En la cual Nosotros tenemos Que estar dispuesto Con un corazón Humilde Llegar delante De la presencia De Dios Mi hermano Arrodillarnos Delante de la presencia De Dios En este tiempo Mira en el cual Hay muchas dificultades Y no solamente Esta plaga Mi hermano Hay tantas cosas Y tú Y tú lo sabes Tanta maldad Que hay en el mundo Es el tiempo En el cual Nos arrodillemos Busquemos al Señor Le dejemos Mi hermano Por lo menos Un momento Solamente para Él Agarremos un momento Solamente para Él Pero es el momento Pero es el momento Mis hermanos Ustedes que están Escuchando Este Este el momento En el cual Vamos Ponte en la presencia De Dios Ya no dudes más Ya no tengas Esa palabra De decir Es que yo soy Un pecador Yo estoy haciendo Cosas malas Yo estoy metido En pecado No Ya no digas Eso El Señor Te perdona El pecado Que tú hayas cometido Pero tú Arrodillate Busca de Él Y el Señor Lo dice Miren Isaías Él lo dice Aunque tu pecado Sea rojo Mi hermano Él lo hace Blanco Como la lana Así que Si tú te sientes Indigno Si tú Te sientes Que Ya no Ya no quieres Buscarlo Porque has cometido Alguna cosa Mi hermano No No es No tenemos Que hacer eso El enemigo Te está diciendo Ya no lo hagas Porque tú eres Un indigno Pero el Señor Te ha hecho Digno En su muerte Y resurrección Así que Ya no dudes Ya no tengas Mi hermano Esas cosas En tu corazón Diciendo de que No Yo ya no lo busco No Yo ya cometí Un pecado No De que Ya ando Haciendo otras cosas No 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 Búscalo En este momento Que el Señor Se deja encontrar Si fuera que solamente Los dignos Busquen a Dios Sería diferente Pero no Dios llamó a San Pablo Siendo Tuvo que ver mucho En la muerte de Esteban Si De hecho Él cargó sus ropas O colocó Mientras los demás Lo apedreaban O aprobó Esa muerte de Esteban Si Un hombre Que En ese momento Fue Un hombre Que fue digno Dios miró Su 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 gracia Miró Todo en Él Y Dios Lo hizo digno El Señor El Señor no ha venido A buscar A los santos Dice en su palabra Aquellos que están enfermos Aquellos Mis hermanos Que Necesitan De Dios Aquellas personas Que están haciendo Cosas malas Aquellas personas En la cual No encuentran Una salida Que están Sumergidas En el pecado El Señor Ha venido Por todos Esos El Señor Ha venido Por todos Nosotros Mi hermano Que me escuchas Ya no tengas miedo De acercarte A la presencia De Dios Ya no tengas miedo De decir No Es que Dios Me va a castigar Mentiras Dios no te va a castigar Dios No No te va A apuntar Nosotros como hombres Si Nosotros Como personas Juzgamos a otros O apuntamos a otro Pero Dios No Nos va A hacer eso Jesús Mis hermanos Si ustedes Se dan cuenta En el evangelio Jesús Comió Con los pecadores Jesús Se acercó A los pecadores No Jesús No se vino A acercar A aquel Maestro De la ley Que se sabía Todas las leyes De en los tiempos De Israel O aquella persona Que según Era santa No Jesús Se vino A acercar A aquella persona Que estaba metida En pecado Aquella persona Mis hermanos Que andaba Haciendo Cosas indebidas Y el señor Los perdonó El señor Él le decía Oye Tu pecado Está perdonado Todas esas ofensas Todas esas ofensas Que tú andas Haciendo Están perdonadas Si vemos A esta mujer A la prostituta ¿Verdad? Como Esa mujer Se acercó A los pies De Jesús Y Jesús Le dijo Hija mía Tus pecados Están perdonados Levántate Y wow Y wow Y miren Miren Como estábamos Hablando De aquellas personas Que juzgan Aquellas personas Que apuntan No Empezaron a apuntar A eso Diciendo Como este Puede Perdonar pecados Como este Wow Puede estar A la par De esa mujer Que es pecadora No No Y el señor Miren No le importó Todo eso ¿Por qué? Porque el señor Para eso Fue mandado Aquí a la tierra Para venir A decirle A los pecadores Ustedes Son dignos De mi gracia Ustedes Son dignos De mi presencia Búsquenme Ahora que me encuentras Sean valientes Ya no tengan miedo Yo voy Con ustedes Yo estoy Con ustedes Así que Mis hermanos Tú Que estás Conectado En este momento Es más Mira En este momento Haz un acto De fe Ahí Cierra tus ojitos Y ponte tus manos En tu corazón Y reflexiona 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 En qué pecado Mi hermano O con Con cuál Cosa Con qué pecado Tú andas Luchando En este momento Probablemente Tú ya tienes Ocho años De haber conocido A Dios Cinco años Un año Pero todavía Andas una cosa Una espina Que no has podido Sacarla O todavía Andas allí Un pecado Con el que andas Luchando Peleando Con ese En este momento Reflexiona Tú que nos estás Escuchando Probablemente Estás sentada Estás acostada O estás Haciendo Tu oficio O qué sé yo Mi hermano En este momento Solamente Haz ese acto De fe Haz ese acto De fe Sí Haz ese acto De fe ¿Por qué? Porque tu mente Quizás ha estado Ocupada Con tantas cosas Ha estado Ocupado Con tantas cosas Tu corazón Pero es el momento Que en tu mente Solamente Habita la presencia De Dios Sí Es decir Que el pensamiento Que venga a tu mente Solamente sea Cristo Ahí donde estás Y estás manejando No cierres tus ojos Pero si estás en tu casa Ahí con tus hijos Ahí cierra tus ojos En este momento Y escucha esta canción Que tu pensamiento Solamente sea El de Cristo Jesús Que venga a tu corazón Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Porque tú Tú me has dado La vida Porque tú Me has dado Existir Porque tú Me has dado La fuerza Me has dado Amor Señor Porque tú Me has dado La vida Porque tú Porque tú Me has dado El existir Porque tú Eres el rey De reyes Principio Y fin Señor Por la mañana Pienso Pienso En ti Señor A mediodía Pienso En ti Señor Y por la noche Pienso En ti Señor Mis alabanzas Son De ti Porque tú Porque tú Me has dado La vida Porque tú Me has dado El existir Porque tú Me has dado La fuerza Me has dado Amor Señor Porque tú Porque tú Me has dado La vida Porque tú Me has dado El existir Porque tú Eres el rey De reyes Principio Y fin Señor Porque tú Me has dado La vida Porque tú Me has dado La vida Me has dado Porque tú Eres el rey De reyes Principio Y fin Porque tú Porque tú Eres el rey Si mi pensamiento Eres tú Señor Que en todo momento Tu pensamiento Sea el Señor Que habita en tu corazón En tu alma En tu mente Ya deja de meter Tantas cosas a tu mente Que solamente Saturan tu mente Y te traen miedo No Que tu pensamiento Sea el Señor Si Que tu pensamiento Sea el Señor En todo momento Y no Lo que el mundo Te ofrece No lo que el noticiero Te pone en la mente Mi hermano Mi hermana Pero bueno Estamos aquí Reflexionando Todo lo que el Señor Ha hecho En nuestras vidas Y todo lo que el Señor Seguirá haciendo En nuestras vidas Porque son promesas De Dios Si Promesas de Dios Él cumple sus promesas José Calderón Como Como llegaste Tú al ministerio Que El llamado Que el Señor Te ha hecho A coordinar también A coordinar retiros Y todo El Señor Te ha traído Como fue tu llamado En pocas palabras Sin extendernos mucho Como Como fue lo que el Señor Ha hecho en tu vida Para que tú estés acá Siguiendolo Dejando todo atrás Y buscarlo a Él Si mira Es algo bien sorprendente Yo Hoy en este tiempo Yo me pongo a reflexionar Y digo Wow Lo que el Señor Tenía preparado Para mí aquí Era algo Que yo no me lo esperaba A mí Había una hermana De que El movimiento No había llegado acá A Atlanta Y estaba allá En Houston Y entonces Esa hermana viene Y me dice Oye José Yo ya la conocí a ella Desde hace tiempo Porque pertenecíamos A otro ministerio Ahí estábamos Yo estaba con jóvenes Y ella estaba En otro ministerio Pero nos habíamos Hecho amigos Porque nuestra conversión Casi fue Igual ahí Del mismo De la misma cosa ¿Verdad? Sí Estaba en catequesis Una conversión paralela Entonces ella fue A vivir el retiro Allá a Houston Y luego viene Y me dice José Tú tienes que ir A vivir este retiro Vamos Mira Nosotros te llevamos Ella llevó a su esposo También Y me dijo Vamos Mira Nosotros te llevamos De gratis Te llevamos Y todo No pues Pero yo como Ya andaba ocupado Pues en otras cosas Así Yo le decía Pues hay cuando Dios quiera Yo voy a ir Entonces Pues ella Pues ya no me dijo nada más Ya no me dijo nada más Pero ella ya me había invitado Ya hace tiempo Y el movimiento No estaba aquí en Atlanta todavía Entonces pues Bueno El movimiento llegó aquí a Atlanta Y hubo otro No otro Habían muchos que me invitaban Y me decían José Vamos a este retiro Mira Este retiro Te va a caer bien Aquí Este retiro En verdad Va a ser para ti Algo sorprendente De que De que Aquí en este En este movimiento Yo vine a encontrar Lo que me llenaba Mi corazón Realmente No voy a decir Que en otra parte No me llenaba mi corazón No En otra parte del mundo Yo no me llenaba mi corazón Para nada Era algo como Fake Como dicen Como que no era real Pues Era real Entonces Cuando yo llegué A este movimiento Wow Fue algo sorprendente Donde Donde el Señor Me mostró Lo que mi corazón Realmente Lo que mi corazón Realmente quería hacer Porque Yo llegué aquí Pues así Como Yo iba a ir a un retiro De sacerdotes En esa misma fecha De retiro Yo ya estaba listo Ya Y el padre El rector De allá Pues me habla Y me dice No sé Se cancela el retiro Y yo dije No pues No Ya no Y vino otro hermano Y me dijo Hermano Entonces como Ya no va a ir allá Vamos Para este retiro Y ya nos queda Dios Trabamos Y ya nos venimos Con el retiro Ya aquí De movimiento Y todo Y no Lo que el Señor Pues empezó a hacer En mí Fue algo sorprendente Nosotros a veces Aunque andemos caminando En el camino de Dios Decimos que estamos bien Pero el Señor Nos muestra Que todavía Nos hace mucha falta A nosotros Que en nuestro corazón Todavía no No anda sinceramente Mejor dicho Caminando Con el Señor No anda sinceramente Agarrado bien de Él Porque Yo antes pues Pues sí Iba a misa Solo cuando se me pegaba La gana Mejor dicho Pues yo Yo iba así Cuando Cuando Me nacía de mi corazón Porque yo era una persona Que decía No pues voy a ir a misa A darle gracias a Dios Pero no Nunca comulgaban Nunca comulgaban Nunca me confesaban Ni nada 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 de esas cosas Entonces pues Pues sí Ya cuando llegué A este movimiento El Señor Me dejaba ver Tantas cosas La verdad Él me sanó De un pensamiento Fuerte Que yo tenía En mi mente De que Yo Pensaba de que Mi papá Estaba en el infierno Porque él había muerto De De Alcohol Y la palabra de Dios Dice que los alcohólicos No van a entrar Al reino del cielo Entonces Yo me vine a dar cuenta Acá De que no De que uno No sabe En el último segundo De la persona ¿Qué tal Si esa persona Se pidió perdón En el último Segundo de muerte? O Y sí Entonces Pues eso Yo lo tenía En mi mente Y ahí El Señor Me dejó ver Cuando pasó Un tema Que ellos Me recordaron De él Entonces Pues ahí Yo me di cuenta Y dije No Pues es que Yo no sé Y no sé Estás así Pues ya Recibí mi llamada A coordinar Y fue algo sorprendente De que Al poco tiempo Yo digo Para la gloria de Dios Pues ya llevo Dos retiros Que ya coordiné Y Me emociono tanto Pues me emociono tanto Cuando Cuando me dicen José Pues te toca otra vez O mira Te toca esta oración O José Este y esto Del movimiento Vamos No digo Wow Es sorprendente Dios Dios no deja de sorprender ¿Verdad? No No deja de sorprender Bueno Y eso pues así Así pues Mi conversión fue Una Pues Para no hacerle tan largo ¿Verdad? Nosotros Tenemos tantas heridas Desde nuestra niñez Y necesitamos sanar E incluso también Tantas heridas Del presente Porque uno va caminando Día a día Y a veces Unas cositas Nos dañan todavía Nos dañan todavía Y uno dice Wow Y esto Y uno tiene que pedirle A Dios Tiene que siempre Decirle al Señor Señor Sáname de todo esto Y me quitando Esto Esto ¿Por qué? Porque pues nosotros Pues somos humanos Restaurar Siempre Ajá Dañados por el pecado Y así es Y vamos caminando En este camino Y pues Sí Pues Muchas gracias José Por compartirnos Un poco de tus testimonios Sé que es largo Pero bueno El tiempo se nos Se nos termina Por acá Le damos un día Completo Bueno pues aprovechando Para saludar A todos los coordinadores Especialmente al hermano José García Dale gracias por la oportunidad A él A su familia Mayita Al padre Carlos Padre Rafael Dávila Padre Raimundo Padre Raimundo En México A todos los sacerdotes Que apoyan En el ministerio Y a todos los coordinadores A Martín Palafox A José Junior A Rolando A este Allá en México A Francisco A bueno Acá José Juan Está pasando José Juan Francisco Morales Allá en México Al otro cuate A Jesús A este Chuyito A este Me estoy acordando también De Emilio Romero También Por supuesto A Francisco Pérez Por todo lo que hacen ¿Verdad? Por todas las almas Entonces Pues ánimo para todos Ánimo para A cada uno de los que escuchen Este podcast Este podcast Que también lo transmitimos En audio En audio Y pues en video En Youtube Facebook Y como se pueda Lo importante es Llegar A los corazones Esto Esto Para aclarar No lo estamos haciendo Para Para quedar bien con nadie No, no Simplemente es un recurso Un recurso Yo le comentaba A unos hermanos Yo no me gusta Salir en video No me gusta salir en eso Pero Es un recurso Para salir A dar una palabra A las almas Y que esa alma Quede Una palabra Una palabra Que le llegue al corazón Así que muchas gracias Al hermano José García Por la oportunidad Y bueno pues Que El ministerio El movimiento Siga conquistando Las naciones Para Cristo Esto que está sucediendo Simplemente Es un Es No, nada es para siempre Esto pasará Pasará No sabemos En que momento termine Pero pasará Todo esto Pasará Aunque se vea la oscuridad Mientras más oscuro Se vea Es porque Ya viene la luz Nos despedimos José Sí Pues bendiciones Para todos Que estuvieron escuchando Y pues Estén siempre conectados Miren Recuerden que La palabra de Dios No deja De dar frutos En nosotros Siempre Está ayudando Frutos Así que Cuando ustedes Tengan la oportunidad Conéctense Pasen el día A todos los hermanos De movimiento O hermanos Que tampoco No son Para que ellos Se llenen De la palabra De Dios También Y así pues Podamos siempre Compartir Esta palabra Que es vida Sí Saludos también Por allá Para Carolina Allá en Colombia Carolina Rayola Adrianita Y Adrianita Allá en Honduras Por supuesto Adrianita en Honduras Bueno pues Dios los bendiga hermanos Gracias por Por escucharnos Suscríbanse Denle Ahí pues A la campanita En la página De YouTube Y bueno Entonces Pues hasta la próxima Más adelante En este día Vendrá la misa Con el Padre Carlos Más adelante Se les dejará saber En qué momento Pero viene la misa Todos los días Con el Padre Carlos Vargas Bendiciones Y a seguir conquistando Las naciones Para Cristo ¡Gracias! Canta con nosotros Totile ¡Arriba! ¡Ese grito de júbilo! ¡Una palma hacia arriba! Se levanta un ejército Para anunciar Libertad a los cautivos Vive eterna sanidad Se levanta un ejército Para anunciar Libertad a los cautivos Vive eterna sanidad ¡Con la mano arriba! Vamos a conquistar Las naciones para Cristo Vamos a conquistar Las naciones para el Rey Vamos a conquistar Las naciones para Cristo Vamos a conquistar Vamos a conquistar Las naciones para el Rey Vamos a conquistar Las naciones para Cristo Vamos a conquistar Las naciones para el Rey Se levanta un ejército Para anunciar Libertad a los cautivos Y libertad a los cautivos Y de eterna sanidad Se levanta un ejército Para anunciar Para anunciar Para anunciar Libertad a los cautivos Y de eterna sanidad Vamos a conquistar Vamos a conquistar Vamos a conquistar Las naciones para Cristo Vamos a conquistar Las naciones para el Rey Vamos a conquistar ¡Con la mano arriba! ¿Cómo dice ahí? ¡Arriba! ¡Una última vez, dile! Tomamos la armadura de Dios Tomamos la armadura de Dios Tomamos la armadura de Dios Y a nada temeremos Tomamos la armadura de Dios Tomamos la armadura de Dios Tomamos la armadura de Dios Y a nada temeremos Tomamos la armadura de Dios Tomamos la armadura de Dios Tomamos la armadura de Dios Ya nada temeremos Tomamos la armadura de Dios Tomamos la armadura de Dios Vamos a conquistar Las naciones para Cristo Vamos a conquistar Las naciones para Cristo Vamos a conquistar Las naciones para Cristo Vamos a conquistar Las naciones para el Rey Vamos a conquistar Las naciones para Cristo Vamos a conquistar Las naciones para el Rey ¿Quién vive? ¿La pobre se 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 vive?